Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exhibe la supuesta cantidad que la gaviota habría recibido tras divorcio. El expresidente se pasó de lanza con la gaviota, según los fans de Angélica, ya que el pasado 2 de mayo Enrique Peña Nieto, expresidente de México, anunció a través de sus redes sociales su separación oficial de la gaviota, con quien estuvo por más de 10 años, y la mujer que lo acompañó durante todo su difícil y polémico sexenio. Angélica había dado a conocer su separación desde el mes de febrero. Sin embargo, aún estaban en el proceso de divorcio, pues tenían que llegar a acuerdos, que fueran convenientes para ambas partes. Algunos medios comenzaron a especular que la gaviota le estaba pidiendo las joyas de la corona a Peña Nieto, y que incluso, le había exigido más de 10 autos para firmarle el divorcio, aunque solo se quedó en un rumor. Ahora que el divorcio ya es oficial, los medios aseguraron que Peña Nieto, se pasó de tacaño con la ex primera dama, pues la gaviota no recibió lo que esperaba. A pesar de que todo se manejó de forma cordial, la misma fuente dijo que Angélica, ya no soportaba estar al lado de Peña Nieto, razón por la que durante el último año de su mandato la gaviota, se dedicó a viajar por el mundo, y solo se presentó en actos oficiales en su calidad de primera dama. Asimismo, se dice que había un acuerdo entre ellos en los que habían aceptado separarse hasta finales de 2019, pero la ex actriz ya no quiso seguir con la farsa, y pidió acelerar el proceso. Al solicitar la separación de mutuo acuerdo, la gaviota perdió la oportunidad de ser indemnizada por la supuesta infidelidad de su ex esposo con la modelo, Tania Ruiz. De acuerdo a fuentes allegadas al juzgado familiar del Estado de México, en donde se tramitó el divorcio, Peña Nieto le entregó lo equivalente a un año de pensión a su ex mujer, bajo el monto de 50 mil pesos mensuales y una pequeña propiedad. Al parecer la que salió más afectada de todo esto fue la gaviota, pues no se quedó con nada después de 10 años con Peña Nieto. Suscríbete para más videos.